Este es mi diseño favorito para hacer en las fundas de madera, pero esta vez lo voy a hacer en una funda espejo. Lo primero que hago es preparar resina, mezclo cantidades iguales del producto A y el producto B y revolvo por 3 minutos. Después voy a dividir la resina en la cantidad de colores que voy a preparar. Lo que uso para darle color a la resina son pigmentos en polvo. Este pigmento es de color turquesa y es mi favorito. El segundo color que voy a preparar es el color azul y se lo voy a colocar al lado del color turquesa. Después los voy a mezclar un poquitito. Después voy a poner un poco de resina transparente, lo pongo en forma de curva como para irle dando ya un efecto a las olas y termino con resina de color blanco. Después voy a soplar la resina de color blanco y es la que va a formar las olas. Quito las burbujas y así es como quedó.